Hoy sí que no me puedo desplazar a la roca merida, porque cuando vuelvo al mío no sé lo que me puedo encontrar. O podéis ver a mi hija pasando por el escenario, para allá, ¿vale? Por detrás, como un fantasmita. Seguimos. De Navas de San Juan, Jaén, viene el siguiente participante de la noche. Nos va a interpretar la senda del viento y él es Manuel Mercado. ¡Vamos de Amara para arriba! ¡Vamos de Amara para arriba! ¡Vamos de Amara para arriba! ¡Ajá, ajá, ajá! ¡Le han partido el corazón! Mi gola, por los rosales, déjala que venga el vacía. ¡Que estoy llorando a tragarle la pena de perderlo a vacía! La guitarra, ahora muerto, me pone en su tumba Y de luz boca para los restos se me pide la solea Ya está la luna en la playa Diciendo de... ¡Ay, patrón! ¡Qué pena! ¡Dios mío y mi alma! ¡Qué pena! ¡Qué pena! ¡Claro en la magia! ¡Eh! Por lo más tonto se va al agua Por lo más tonto se va a apurar El chumbido de la frangua con luna Rosa morena Los gitanos, la seguidora El bocito y el margué Toda España Recailló Sin poderse conterer Mi doble por los rosales Dejarla que venga la guía Que estoy llorando a la ley La pena de perderlo a maría La guitarra volando en dos Me pone en su compad Y del uno para los restos Se vistió la solea Y hasta la luna en la playa Diciendo él Ay, mamá Que pena Dio mío de mi alma Que pena Madre de la maría ¡Eh! ¡Eh! ¡Aplausos! 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 ¡Aplausos!